El talento latino también tiene mucho que ofrecer a la música electrónica, pues desde México llegan tres artistas que nos presentan un contagioso tema en la segunda propuesta de esta semana. Él es el DJ y produtor Jay Sam's, junto con los cantautores Alina y Luis de la Fuente, trayéndonos un tema Love & Dance. Love & Dance Olvida tus problemas y baila No sentas miedo, nada te falta Vive hoy y no el mañana No sentas miedo, nada te falta, 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 nada te ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!